hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo la receta de bizcochos y nueces que es una delicia pocos ingredientes fácil de hacer el resultado es tremendo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos tres huevos y le añadimos azúcar lo mezclamos un poquito y después lo hacemos así tendríamos una masa muy esponjosa del bizcocho ahora veis lo tenemos esto añadimos un yogur de limón si no tenéis de limón podéis poner natural una ralladura de un limón aceite y mezclamos lo hacemos así se integra todo bien ahora camisamos la harina y la levadura y así nos libramos de los grumos listo lo mezclamos y así nos levanta tanto polvo de la harina lo batemos y ahora lo tenemos listo lo llevamos al molde ya lo tenemos borrado con papel de horno ponemos un poquito y así nos aseguramos para que no se bajan abajo del todo cuando están en el horno ya lo tenemos ponemos otra capa y hacemos lo mismo otra vez ponemos los nueces ponemos la masa y esta es la tercera y la última y ahora colocamos otra vez los nueces ponemos los nueces por arriba de todo perfecto ya está listo y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos pasado el tiempo y esto ya huele abrimos el horno y mira que pinta lo sacamos y lo dejamos enfriar y lo dejamos enfriar ahora vez tan frío del todo lo sacamos del molde y ahora viene la función del papelito que hemos puesto en el principio en el molde lo quitamos y mira que delicia lo ponemos en un platito y lo presentamos fijaos que pinta y ahora os voy a mostrar como queda por dentro el más importante como las personas mira, 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 mira fijaos que esponjoso es una delicia fácil, rápido y buenísimo os aconsejo que lo hagáis os va a encantar si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao